Y yo te quiero Nuevamente de regreso en el programa y ahora les voy a comentar un testimonio muy especial Estamos hablando de, bueno, una señora que nos cuenta de que el polo de volei de su pequeña hija Camilita está siempre súper percudido pero gracias a Ariel lo dejó totalmente impecable y listo para su partido más importante Así como ella compartió su momento impecable Todas ustedes también pueden hacerlo y ganar grandes premios participando en Celebrando tus momentos impecables con Ariel Hacerlo es muy fácil Toma nota, primero compras cualquier presentación de Ariel luego comparte tu momento impecable Tienes tres formas distintas de hacerlo Primero, puedes depositarlo en un sobre incluyendo un empaque de Ariel en las ámforas de los principales autoservicios Y mercado, segundo Llama sin costo adicional al teléfono de Lima 702-6270 O tercera, ingresando a www.ariel.com.pe Y tu momento podría convertirse en el próximo comercial de Ariel Además, solo por compartir tu momento Ya estás entrando en el sorteo de lavadoras, secadoras y productos gratis por todo un año Así que comparte tus momentos impecables con Ariel Muchísimas gracias Pues excelente para participar Pero ahora sí vamos a tener un bloque Que nosotras, pues las personas que tenemos ¿Tienes su mascota, chicos? No, tú no eres mascota Pero algunos de los que tenemos mascota Nos va a tomar de mucho conocimiento Aprender esto Y en esta oportunidad Estamos con nuestro consultorio veterinario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!